Orotina recién acaba de terminar su primera feria agroturística de las frutas 2014. Las frutas principalmente fueron las protagonistas principales de esta feria. Nosotros hicimos un pequeño recorrido justamente allí en el campo ferial y nos dimos cuenta, nos percatamos del rico sabor, del dulce sabor de la fruta. Con este mango, o bien estas guindas, le recibe acá en el tramo Doña Ángela Sandí. Ella es vecina de Orotina, tiene su tramo y también nos va a contar acá en Color TV cómo ha estado esa experiencia de esta primera feria agroturística de las frutas Orotina 2014. Doña Ángela, cuéntenos un poquito a través de Color TV con toda esa motivación, de venir hasta acá, cómo han estado estas frutas. La gente viene, las compra, están totalmente dulcitas. Dulcitas, estas son guindas, un producto que se siembra en la zona de Río Grande de Paquera. De allá la traemos, traemos el mango. Las guindas no es muy común, es muy nutritiva y tiene un sabor a pera. Este producto sirve para bajar el azúcar, la sangre. Es un producto muy rico, es dulce. Además es saludable. Saludable, sí. Y aquí estamos para servirle a todos este fin de semana. Doña Ángela es vecina de acá, ¿de qué barrio? Viene así, del barrio del kilómetro de Orotina. Ok, desde el barrio del kilómetro de Orotina de ahí hasta acá, yo me voy a comer esta guinda. Mangos, ¿usted quiere mangos? Bueno, este espacio que está aquí a mi espalda no es que se vea feo, es que don José Peraza de Marichal, de Orotina, ha logrado vender junto con su esposa, la cuñada, la suegra y la familia entera estas cajas de mango que tenía y que han estado teniendo estos días para compartirlo y poderlo ofrecer a los clientes que vienen a visitar esta feria agroturística Orotina 2014. Contanos un poquito acerca de la producción, de dónde vienen, cada cuánto hay, ¿cómo les va? ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo hacen esta producción? Bueno, este año, gracias a Dios, nos ha ido bien. Producción es exagerado lo que está ahorita, por la época, y nosotros principalmente lo que trabajamos es mango y nance. ¿Las lluvias ayudan? Las lluvias ayudan bastante, pero para el nance, para el mango no. Al mango ya empieza, hay que cuidarlo mucho porque empieza a salir el gusano y todo eso, entonces sí, sí se nos complica un poquillo, pero con el nance es al contrario, digo, el nance más bien, apenas empieza a llover, empieza a caer más y más nance. ¿Y este sistema de cajas? ¿Esto es tuyo? ¿Cómo contándonos un poquito? Pero contándonos aquí al frente de la cámara. Esta cajita la mandó a hacer mi papá. Ajá, y vamos acá a la cámara, Josué. Esta cajita tiene el nombre aquí de producto de Orotina, tiene el nombre de la parcela de mi papá, finca Promesas de Fe, y aquí la variedad de mango que nosotros tenemos. Entonces ya están industrializando. Ya estamos industrializando, sí. Una de las cosas más buscadas acá en Orotina, y principalmente en la feria agroturística, es el helado de mango. Ustedes lo acaban de ver acá en una de las pancartas que hay, pero aquí está doña Patricia Zumbado, quien tiene como, a usted la busca todo el mundo, aquí vienen a buscar el helado de mango. Cuéntenos un poquito, doña Patricia. Sí, aquí vienen mucho a buscarlo, porque la gente le llama la atención. Bueno, aquí llegan y dicen, es que veo todo el mundo comiendo helado, entonces quiero probarlo, y como que llama y se vende mucho. Permítame, porque no es que le voy a agarrar el helado, doña Patricia, ella me lo regaló. Entonces, lo mejor es untarlo así, echarle la sal. ¿Qué es sal? Sal, echarle la sal en el vasito, entonces vos metes el helado. Ah, delicioso. Es comerse un helado. Bueno, además de comerse un helado, es comerse un mango y de sal. Muy, muy rico, muy, muy sabroso. Eso lo pudimos compartir con doña Patricia Zumbado, ella es vecina de Limonal, Limonal de Coyolar, acá en Orotina. Esta es la Feria de las Frutas. Usted vive los momentos de la Feria de las Frutas acá en Color TV, porque somos el canal de su comunidad. ¡Carao, carao! ¿Usted quiere carao? Bueno, Lorna Agüero de Cebadilla de Orotina también le ofrece carao. Ella también estuvo presente en la Feria de las Frutas a Aroturística Orotina 2014. Y cuéntanos un poquito todo este proceso, Lorna. Ok, la miel de carao es un producto que es artesanal, ¿verdad? Es un producto natural, 100%. Tenemos un nuevo producto que es la miel de carao con cuculmeca. ¿Con qué? Con cuculmeca. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es un suplemento alimenticio, que junto con el carao viene a ser de gran alimento para personas que tienen anemia, ¿verdad? Puede ser utilizado para mujeres que están en periodo de lactancia. También es utilizado en casos de operaciones, porque él es un purificador de la sangre, lo utilizan los corredores también. Han venido bastantes corredores que, de hecho, van a hacer su carrera el domingo, y porque dicen que esto les purifica la sangre, les da oxigenación a la sangre, entonces lo han utilizado para eso. Él también es un energizante natural. Cuéntame un poquito, ¿esa cuculmeca qué es? Para ver si lo podemos también mostrar en las pantallas de Color TV, el trabajo de Andrés Garita. ¿Esto qué es? Bueno, esto es una raíz, ¿verdad? Es una planta que se encuentra en el centro, en Centroamérica y toda Sudamérica, ¿verdad? Bueno, se da en temporada de lluvia, y él lo que viene a hacer, esta cuculmeca es un suplemento, es muy rico en minerales, entonces un toco del carado, pues es un suplemento alimenticio, como ya te dije, ¿verdad? Para la anemia, en caso de anemia severa. Lorna, ¿cómo se prepara? Ok. Digamos, alguien ya le compró a usted las mieles de carado, que por cierto, ¿dónde la pueden encontrar? ¿A qué número la pueden llamar para hacerle pedidos? Ok, el número sería 86394614, lo pueden encontrar en Macrobiótica Yerbabuena, aquí en Orotina, en las diferentes fruteras, que están aquí alrededor de la zona, ¿verdad? También estamos en el mercado central de Alajuela. ¿Y cómo se prepara? Ok, eso se puede tomar como un jarabe, una cucharada en la mañana, otra en la tarde. ¿Se saca, se chorrea en la cuchara y se toma o lleva algún procedimiento, alguna preparación adicional? No, lo puedes tomar así, lo puedes tomar con jugo de naranja o jugo de fruta. No es recomendado con leche, porque él tiene un alto contenido, el carado tiene un alto contenido en hierro. Entonces, si lo tomamos con leche, nos va a contrarrestar esas propiedades que tiene el carado, ¿verdad? Que es bastante rico en hierro. Entonces, ¿es recomendado tomarlo en jugo de fruta o jugo de naranja? Bueno, sin duda alguna, en la Feria de las Frutas, en la Feria Agroturística Grotina 2014, se compartió, se disfrutó, pero además se aprendió. Yo no conocía eso que Lorna nos estaba diciendo y efectivamente usted también puede recibir las ventajas de esos nutrientes y de estos productos que son completamente naturales. Naturales, completamente natural y un producto que es 100% marca orotinense. Así es, porque lo nuestro es mejor. Quédese con nosotros acá en Color TV. Somos el canal de su comunidad.